Hola, muy buenas, amiguetes del cine y el buen humor. Hoy vamos a hacer la crítica express de El Gran Baño. Bueno, yo vi el trailer de esta película, ¿vale? Y te la vendían como la típica comedia francesa del año, ¿sabes? En plan espectacular, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo fui allí, me pongo a ver la peli y lo que ves, dos horas de tío peludo tragando agua sin parar. Tal cual, tal cual. Y si alguien hubiera estado mirándome a mí, lo que hubiera visto hubieran sido dos horas de un tío con los huevos peludos tragando mierda sin parar. Tonto, polla, everywhere. Everywhere. Mejor nos separamos, yo me quiero perder. Topicazos a granel. No tengo cobertura, ya estamos otra vez. Ya estamos otra vez.